En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y, conducido por el mismo Espíritu, se internó en el desierto, donde permaneció durante cuarenta días y fue tentado por el demonio. No comió nada en aquellos días y, cuando se completaron, sintió hambre. Entonces, el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, dile a esa piedra que se conviertan en pan. Jesús le contestó, está escrito, no sólo de pan vive el hombre. Después lo llevó el diablo a un monte elevado y, aun en un instante, le hizo ver todos los reinos de la tierra y le dijo, A mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de esos reinos, y yo los doy a quien quiero. Todo eso será tuyo, si te arrodillas y me adoras. Jesús le respondió, está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él sólo servirás. Entonces, lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo, Si eres hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito, Los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos, para que tus pies no tropiecen con las piedras. Pero Jesús le respondió, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de Él hasta que llegara la hora. Palabra del Señor. Hermanos, el color morado siempre nos recuerda penitencia en Adviento, porque ya el Señor viene como Juez y celebrando así la segunda venida, la primera venida, el color morado en Adviento nos prepara, el Señor está viniendo. Esos cuarenta días, el color morado una vez más nos recuerda el sacrificio de Cristo y por eso estamos llamados a entrar en la penitencia. Yo quisiera invitarte, primero que todo, antes de entrar en las lecturas, querida mamá, esposa, ¿por qué no decorar la casa en ese tiempo de cuaresma? Ya el año pasado les invitaba. Decorar la casa, el ambiente familiar en el tiempo de cuaresma. De manera que, por ejemplo, la televisión se le puede poner un pañuelo morado y ese pañuelo morado va a recordar más oración menos televisión. El pañuelo morado en la cocina, que se comparte la comida, es pecado botar la comida, pecado grave. Niños o adultos, no podemos desperdiciar, estamos llamados a compartir la comida. Entonces, un pañuelito morado en la cocina, para secarse las manos, color morado, si se puede. En el comedor, también el color morado, tal vez una florcita morada, una servilleta de color morado, de papel. Para que estemos siempre pendientes, que es un tiempo especial, es un tiempo especial. Tiempo de conversión y tiempo para entrar en la pasión de Cristo. Entrar en su muerte para resucitar con Él. Entonces, querida mamá, te recomiendo una vez más, ¿por qué no? Un pequeño detalle, color morado, ojalá muchos detalles, color morado, en la casa, en la habitación, pañuelos, en la televisión sobre todo, la computadora. Ayer decía en las noticias, un obispo proponía, viernes sin celulares. Pongamos un poco de la atención, que es un tiempo especial. Bien, ¿y para papá? Pues también para papá, ¿por qué no? Querido esposo, querido hermano, querido papá, ¿por qué no? También un detalle de color, que estamos en un tiempo especial, un tiempo especial, tiempo de conversión. Ahora, hermanos, quiero recordar una vez más, porque sé que muchos de ustedes, tal vez, por las circunstancias del trabajo, por otras, no pudieron recibir el signo sacramental de las cenizas, recordando, eres polvo y al polvo regresarás. Conviértete y cree en el Evangelio. En la misa estuvimos más de 900 personas recibiendo poco a la vez, uno a la vez, uno a la vez, uno a la vez como un rosario. Conviértete y cree en el Evangelio. Conviértete y cree en el Evangelio. Conviértete y cree en el Evangelio. Quiero repetir una vez más, en este tiempo Dios envía a sus ángeles, el ángel de la conversión, tocando puertas. Si hay un corazón arrepentido, da la gracia del Espíritu Santo. Si hay un corazón deseoso, de paz y de perdón con los hermanos, y de paz con el Señor, entonces le pone ese deseo de ir a confesarse, de ir a confesarse, más a menudo, y de hacer una buena confesión sacramental con el sacerdote, recibir el perdón de los pecados. Pues bien, hemos iniciado 40 días que nos llevarán hacia la alegría pascual. 40 días donde esas palabras proféticas, conviértete y cree en el Evangelio, al polvo regresarás, polvo eres y polvo regresarás. Así, pues, las lecturas, la Iglesia, cada año, la Palabra de Dios nos da esta Palabra que nos recuerda. Siempre, primera lectura, la historia real, la historia del pueblo de Israel proclama. Y hoy escuchamos en la primera lectura, cuando vayas a presentar tus primicias, recuerda, recuerda lo que el Señor ha hecho. Ha hecho obras grandes, ha estado contigo, te ha librado de Egipto, te ha hecho pasar por el desierto, te ha introducido en una tierra, te ha dado, te ha dado bendiciones y bendiciones. De manera, hermanos, que el pueblo está llamado a recordar nunca olvidar la bondad de Dios. Para nosotros cristianos, no olvidar nunca, este es el signo del amor, el crucifijo. Que no falte el crucifijo en la casa, en la cocina, en el comedor, adelante de la televisión. El crucifijo, este amor de Dios para nosotros. Y así, como escuchábamos hoy, en el Santo Evangelio, primer domingo, primera semana, en la Iglesia nos recuerda la victoria de Jesucristo en el desierto contra el demonio. Es cierto, hermanos, que tal vez cuando escuchamos este Evangelio podemos un poco titubear y preguntarnos con por qué tuvo que tener Jesús ese encuentro en el desierto. ¿Por qué? O podríamos un poco pensar, pero Él siempre iba a vencer, siempre en el desierto iba a vencer al demonio. Pues bien, ¿qué nos dice el Evangelio? Nos dice que Jesús movido por el Espíritu Santo, recordando la Trinidad, es el Espíritu Santo que lo lleva al desierto. Cuarenta días, cuarenta noches, en privación. Podríamos pensar una persona humana vulnerable. Todos somos vulnerables. Basta un día que no comamos, se nos baja la presión, el azúcar, nos sentimos mal. Pues bien, Jesús entró en nuestra humanidad, verdaderamente su cuerpo, todo su cuerpo humano como nosotros, experimentó el dolor físico, experimentó nuestras privaciones, experimentó el dolor de la muerte. ¿Y qué nos dice? Pues el Evangelio movido por el Espíritu Santo, hacia el desierto. Y ese lugar, ahí para estar con el Padre, estar en comunión con el Padre. Llega el momento de la tentación. Quería recordar, hermanos, cuando nosotros buscamos, poco es bueno recordar el Catecismo de la Iglesia Católica, la Iglesia nos dice, bien, las pruebas en la vida nos ayudan para crecer, para fortalecer el Espíritu. Y a veces no sabemos distinguir lo que es una prueba de lo que es una tentación. Pues bien, nos recuerda así la Iglesia, la prueba, también Abraham fue probado en la fe, y así muchos probados en la fe. Bien, la prueba hace sí, que nos fortalezcamos, nos apoyemos en el Señor, y Él nos fortalece. En la tentación, la tentación siempre conduce al pecado. Pero aquí, aquí, hermanos, tenemos que recordar, no es cierto que de la tentación, atención, nos podemos librar fácilmente. Quiero decir, en la tentación, nosotros pedimos al Señor. Ya la misma oración del Padre nuestro nos dice, líbranos de todo mal. En la tentación, no me dejes caer en la tentación. Líbranos de todo mal. De manera, hermanos, que sabemos, que si no tenemos la oración, si no nos apoyamos en el Señor, caemos en la tentación. ¿Cuál tentación? Quisiera decir, recordar primero que todo, el Padre de la mentira. El Padre engaña a la mujer, engañó al hombre, les engaña, y les hace creer que Dios no les ama, que les ha puesto, sí, en un paraíso, muy bello, muy lindo, pero en fondo, en fondo, Dios no te da la libertad. Libertad. La astucia del Padre de la mentira, a Eva, tú no eres libre. Adán, tú no eres libre, porque no puedes comer del árbol prohibido. No eres libre. Es mentira. Dios no te ama, no eres libre. Por eso, hermanos, nosotros en la iglesia, siempre estamos recordando, el pecado del libertinaje, nos hace irnos fuera de Dios. Pero, busquemos un modelo de libertad. ¿Quién sería la mujer más libre del mundo? ¿O quién sería el hombre más libre del mundo? Bien. Levantemos nuestros ojos, hermanos. El hombre más libre, nuestro Señor Jesucristo, porque delante de nuestros pecados, no respondió con el mal. A nuestros insultos, no respondió con insultos. A nuestras bofetadas, a nuestras palabras, no respondió con el mal, sino con toda libertad, nos respondió desde la cruz, con su amor. El hombre más libre. ¿Y qué mujer más libre podríamos pensar? ¿Hay alguna mujer que vive libre? ¿Será porque puede abortar y se siente más libre? ¿O porque no necesita de vivir con un esposo se siente más libre? ¿Quién podría enseñarnos la mujer más libre? Que vive la libertad, la verdadera libertad. Recordemos la Virgen María. Ella dijo, sí, aquí estoy para hacer tu voluntad. Y no solo un día, todos los días, aquí estoy para hacer tu voluntad. Una libertad de donación, gratuidad. La libertad siempre con la gratuidad. Si yo soy agradecido al Señor, porque lo amo, porque he visto su amor, entonces gratis me doy. gratis, libremente haré las cosas. No por imposición, nunca. Pero si te sientes amado, nos sentimos amados, entonces nace el don de la libertad para donarnos sin pedir contracambios, sin pedir títulos, sin pedir respeto, sin pedir nada. Lo haces por puro amor y por pura libertad. Por eso, hermanos, quiero recordar las tres, brevemente, las tres tentaciones. El diablo, el padre de la mentira hacia Jesucristo. Convierte este pan, convierte esas piedras en pan. No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La libertad para alimentarse de la palabra de Dios. Segunda tentación que escuchábamos, te daré poder poder. Tú eres hijo de Dios, pero te voy a dar poder si me adoras. Y Jesús le dice, adorarás al Señor tu Dios. De manera que el poder, nosotros vemos que lo que hace el poder en muchas personas, cuando el papá se siente con poder sobre los hijos, los destruye. Cuando mamá se siente con poder sobre los hijos y les quita la libertad, destruye. Cuando los potentes, los ricos, cuando en la iglesia se busca el poder, hay corrupción, corrupción, corrupción en la iglesia. Cuando se busca el poder y Jesús dirá, adorarás al Señor tu Dios. La tercera tentación que es nuestra, son nuestras tentaciones. Así el enemigo viene y quiere engañarnos, engañarnos. Y como Jesús dirá, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. De manera que el demonio regresará en otro momento, al momento de la crucifixión. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz y creeremos. Hermanos, hermanas, al inicio de este tiempo, cuáresmal, tiempo de conversión, estar bajo la cruz con Cristo, estar con María y Juan, el apóstol amado de Jesús, la Virgen María, nuestra madre, y estar con Juan. Pidámosle al Señor lágrimas por nuestros pecados. Pidámosle al Señor un deseo sincero de conversión, deseo de arrepentimiento, de que nos equivocamos, pedir perdón humildemente, entrar en la obediencia, entrar en el amor a Dios, entrar, hermanos. Así que las obras de caridad también nos ayuden, las obras de caridad corporal y espiritual que estamos llamados todos los días de nuestra vida a vivir. Quisiera así recordarte solo las obras de misericordia corporal. Visitar y cuidar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al forastero, vestir al desnudo, visitar el encarcelado, enterrar a los muertos. Obras de misericordia todos los días, Señor, danos tu espíritu para vivir en tu santa voluntad. Así sea. Gracias. 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 Gracias.